Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Tiempo de expansión Diez empresas locales podrán exportar gracias a un convenio con Pro Córdoba que empezó a funcionar en agosto El Ministerio de Producción avanza en su proyecto San Juan Exporta Nuevas oportunidades Presentaron a los calingastinos el informe de impacto ambiental del proyecto Los Azules El Ministerio de Minería acompañó la exposición y el lanzamiento de cursos de capacitación En armonía Más de 700 estudiantes aprenden a reconocer y manejar emociones a través de Valorarte El dispositivo socioemocional brinda herramientas para fortalecer trayectorias educativas y resolver conflictos de forma constructiva En comunidad La Secretaría de Deportes se brindó infraestructura a 23 instituciones de Santa Lucía Estas mejoras se sumaron al objetivo de alcanzar las mil obras en toda la gestión Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar